Bueno, a quien el humor parece que no lo ha acompañado últimamente es a Miguel Bosé. Recordemos que él está pasando por una situación compleja en términos emocionales. Tras la muerte de su madre, la célebre actriz italiana Lucía Bosé, también inmerso en una batalla legal con Nacho Palau, quien fuera su pareja. Un juicio por la filtración de sus hijos que llegará en octubre, que será muy duro para ambas partes, según relatan. Él ha decidido alejarse de los comentarios y opiniones en redes sociales con una declaración. Dice, ante informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar de manera excepcional y de una vez por todas que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja de dichas redes sociales. Se había señalado que había tenido algunas apariciones medias ambiguas, extrañas, la gente se había preocupado. Se aburrió, Miguel Bosé, de las redes sociales. Sí, pero yo las veces que lo vi una vez con gran detención, ya no refiriéndose a nuestra compatriota Bachelet, sino que no sé con quién estaba peleando. Con el virus. Sí, porque estaba negando la visitación. Con el mascarilla. Claro, pero yo sentí que él tenía un discurso entre confuso y psicótico. Y sabes lo que pensé, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero yo dije, no está viviendo su duelo de una manera normal, por la muerte de su madre, en paz descanse, sino que está viviendo un duelo muy patológico, verborreico, descontrolado, psicótico, prácticamente psicótico. Y yo pensé, yo dije, cuando despierte de esta borrachera psicótica, que es parte de la negación del duelo y de las recriminaciones que tendría que haberse hecho, porque además creo que tiene un problema con el fisco español, debe impuestos, está en la ruina económica. Yo pensé, este se va a suicidar. Eso, perdón, me quedé pegado con lo que estabas planteando de este duelo y de esto psicótico, ¿no? Fue la expresión que utilizaste. Locura. Esto tiene que ver con... Un poco que te recuerda lo que pasa de repente en los partos, lo que se llama la psicosis puerperal, que aquí en Chile ha propuesto los derechos de las pacientes y los derechos va a parir como Dios manda. Nadie se preocupa de la psicosis puerperal. Y muchas pacientes que a mí me correspondió atender, y lo digo en nombre y en homenaje a ellas, me dijeron muchas mujeres muy inteligentes, mujeres sencillas, que atendían el psiquiátrico y me decían, doctora, yo después con el paso de los años, yo estuve loca después que nació mi primera guapa. Estaba totalmente loca y me tenía que tragar todas las locuras que pensaba. ¿Qué distinta a la depresión postparto? Claro, porque la depresión postparto es como un alejamiento de la guagua, del marido, de los seres queridos, disminuye el apetito, trastorno del sueño, le molesta un poco el tema de la lactancia, viene una sensación de alejarse de la vida a través de esas conductas. En cambio, en la psicosis puerperal se empiezan a tener alucinaciones auditivas, certezas delirantes, muy incómodas. Y nadie se preocupa de un padre que... Y yo siento que Miguel Bosé me recordó, yo dije, él no había parido, te fijas, los hombres no paren, pero tienen derecho a tener emociones tan intensas como las mujeres, y yo dije, me recuerda a la psicosis puerperal. ¿Y ahí qué falta? ¿Falta medicación? Claro, naturalmente. Y bueno, ya hace falta no ser narciso como él, pues. Porque para aceptar que tú tienes un brote psicótico, un brote depresivo, una enfermedad mental, un trastorno de la personalidad, que va desde la personalidad antisocial hasta la borderline, tienes que tener la humildad no narcisística a reconocer que estás rayado, entre comillas. Y que en vez de ir al psicólogo o tomar vacaciones o ir al gimnasio, necesitas que te vea un loquero y que te medique. O sea, esta mezcla... Él está... Esta mezcla entre la pérdida de la madre, la situación legal, quizás el encierro, la imposibilidad de presentarse en escenario, yo creo que para los artistas debe ser particularmente potente, la separación... No haber ganado un peso, pues. Claro, se juntaron, o sea, le pasaron todas las cosas para provocar un quiebre y hacer un duelo o un cuadro depresivo psicótico. Ya, mira, ahí te voy a preguntar... Un cuadro depresivo psicótico que, querido Eduardo, se mejoran con electrochoc con anestesia general. Ah, con electrochoc a ese punto, no es solamente que te den patillita. O sea, si tú quieres que tu paciente salga rápidamente del cuadro depresivo, delirante, porque ahí se junta la locura con el trastorno severo del ánimo y con el temor de que se pueda suicidar, lanzarse por la ventana, etc., buscar los métodos que sean, tú tienes que hacerle terapia electroconvulsiva con anestesia general. ¿Y ese, el electrochoc? Es una de las indicaciones del electrochoc. El electrochoque es una terapia que sigue existiendo, no es que se haya sacado por considerarla brutal ni nada, es algo que sigue ocurriendo. Bueno, agradecerle a la Escuela Psiquiátrica Norteamericana, a la Sociedad Psiquiátrica Americana, que ellos se negaban a hacer electrochoques en Estados Unidos por esta cosa de los derechos, esta cosa gringa de no transgredir la ley, etc., por otro lado, con las platas, con robo, pero las cosas humanas tenían una cierta decencia. Entonces, ellos se pusieron a conversar y surgió, empezaron a conversar con los anestesistas, los anestesistas, no hay ningún problema. Podemos sedar al paciente, dejar un brazo, se pone una amarra aquí, para que el brazo muestre cuánto dura la convulsión que produce la aplicación de corriente en tu cráneo. Y se logró el electrochoc con anestesia general y yo le doy gracias a Dios cuando fui a Buenos Aires por ahí por el año 1990 y tanto, que encontré un libro ahí en la calle Corrientes que decía Fuerza de Tarea en inglés, electrochoc bajo anestesia general. Me lo compré, me lo leí entero y convencí a mi querido amigo, el director del psiquiátrico, el querido doctor Luis Gómeros, introdujimos junto con el doctor Juan Bukusich, que era un becado, que ahora es un gran psiquiatra en Punta Arena, introdujimos el electrochoc con anestesia general y gracias al doctor Humberto Mancini, que era el anestesista que nos colaboró. Gracias a la sociedad norteamericana que puso este método terapéutico con anestesia general. Tengo dos preguntas respecto a Miguel Bosé y yo vi un poco lo que estaba mirando ahí de reojo, la gente también va opinando. Uno, una persona que ha ganado tanto dinero en su carrera, porque tú mencionabas y no tiene ni una hora porque no le han salido peguitas en el último tiempo, ¿cómo una persona que puede amasar una fortuna, porque tiene que haber amasado una fortuna, Miguel Bosé fue número uno a nivel de Iberoamérica, digamos, no tiene resguardos económicos para llegar a esta etapa de la vida? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto afecta al ego de los artistas no tener la oportunidad de estar en su hábitat natural? Y ojo, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, pero el artista, su hábitat, es el escenario, son los aplausos. Yo escuché alguna vez a un cantante chileno decir que echaba de menos cantar los aplausos, la sensación de estar ahí, incluso más allá de lo que podría ser lo que ganan por hacer su trabajo. Hay un tema ahí que viene adictivo. Esas son las dos preguntas. Es muy cierto, yo creo que es un tema muy interesante tratar porque yo no estoy siendo infidente, conversando con la Patricia cuando quedó cancelada en Mega, yo fui a almorzar a su casa un sábado y se fue dando una conversación muy múltiple. Y entonces yo le dije, te voy a preguntar una cuestión indiscreta, Patricia, dime si echas de menos o no la televisión, porque cuando me hicieron a mí las cámaras, le dije yo, a mí me vino claramente, yo me hice el diagnóstico, yo tenía abstinencia de no seguir saliendo en los medios. Me echaron de la radio y me borrieron de la tele. Y uno queda con una abstinencia porque te acostumbras a esto, a estar exponiéndote, a estar participando, a ser tomada en cuenta por más gente la que habitualmente tienes en tu núcleo familiar y amigo. Se produce una dependencia. Entonces, es en muy buen punto lo que están preguntando los cofrades y que tú me has expresado. El hecho de que los artistas en general necesitan el feedback, el entre con su público. Es muy necesario. Y la otra cosa es que los artistas, desgraciadamente, no todos, por suerte, no se preocupan. Tienen el mundo en que se mueven los artistas exitosos, con aplausos, con luces, un poco a propósito de lo que hablábamos de la ley Didi, te das cuenta que no son ahorrativos, que no son cuidadosos con su plata. No tienen un consueta. No tienen un consueta. ¿Recuerda lo que es el consueta? El consueta es un personaje que los asesores del segundo piso de los emperadores romanos le crearon al emperador para que no se crea el cuento que es imbatible, infalible, para que no meta tanto las patas.